Alegría en ese pueblo de Israel Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar Al Señor Todopoderoso Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar Al Señor Todopoderoso Entre los prados y las ovejitas apreciaré toda la hermosura De la grandeza que Dios nos ha dado me regocijaré en su gran poder Entre los prados y las ovejitas apreciaré toda la hermosura De la grandeza que Dios nos ha dado me regocijaré en su gran poder Agrupación Manantial de Vida Desde Chimbote, Perú Para todos ustedes hermanos Alegrando al pueblo de Israel en este día Esas palmas Y alegría en el pueblo de Israel Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar Al Señor Todopoderoso Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar Al Señor Todopoderoso Entre los prados y las ovejitas apreciaré toda la hermosura De la grandeza que Dios nos ha dado me regocijaré en su gran poder Entre los prados y las ovejitas apreciaré toda la hermosura De la grandeza que Dios nos ha dado me regocijaré en su gran poder Y seguimos alegrandonos en esta tarde Esas palmas a ver hermanos Alegría, alegría del pueblo de Israel Que se siente el júbilo Y mi Señor a mi lado voy llevando su palabra Por amor a todo el mundo Mesaje de salvación